¡Hola! En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer estas bonitas mariposas. Puedes utilizarlas para decorar tu cuarto, para decorar tus proyectos de scrapbooking o simplemente para hacer una bonita guirnalda. Si quieres saber cómo se hacen, quédate a ver el vídeo. Los materiales que vamos a necesitar van a ser una hoja tamaño DIN A4 y un par de tijeras. Lo primero que vamos a hacer es coger esta punta y llevarla hacia abajo ya que necesitamos un cuadrado. Vamos a ver que estén bien alineadas las puntas y vamos a marcar el doble. Ahora vamos a eliminar este rectángulo que nos ha quedado. Te tiene que haber quedado un triángulo. Ahora vamos a marcar otra vez una diagonal alineando bien y marcando y vamos a abrir el folio. Te habrá quedado una X. Vamos a llevar esta parte hacia abajo cuidando que esté todo muy bien alineado. Te habrá quedado un rectángulo con dos dobleces marcados. Lo que vamos a hacer es levantar este doblez y meter esta punta hacia adentro. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Levantamos la punta, metemos el doblez y marcamos. Ya vuelves a tener un triángulo. Lo que vas a hacer ahora es llevar esta punta hacia arriba de esta forma y la del otro lado también. Vamos a darle la vuelta y llevaremos todo hacia arriba cuidando de dejar un triángulo. Y vamos a marcar nuestro doblez. Hasta ahora tenemos una especie de barco con unas pestañas y al otro lado un triángulo con una especie de alas. Vamos a coger este lado, el lado en el que tenemos dos pestañas sueltas. Vamos a bajar la pestaña derecha y veis que aquí se forma una especie de doblez. Vamos a aplastar ese doblez de forma que quede alineado con el de arriba. Algo así. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Alineamos y marcamos. Esta será nuestra parte de detrás y esta la de delante. Lo que vamos a hacer ahora es bajar este triángulo hacia abajo. Una vez hemos trabajado esta punta vamos a darle la vuelta y vamos a coger esta especie de curva que se nos ha hecho aquí que nos forma aquí un pequeño triángulo y lo vamos a doblar hacia detrás marcamos el doblez y hacia delante con cuidado de marcar bien el doblez. y nos tiene que haber quedado algo así vamos a hacer lo mismo con la del otro lado vamos a doblar y a meter hacia adentro y como veis ya tenemos nuestra mariposa hecha por detrás por delante así es como nos queda podéis utilizar esta técnica para hacerlas del tamaño de folio que es como estas dos o si cogeis un cuadrado o un rectángulo pequeñito podéis hacerlas más pequeñas como he dicho os valen para decorar vuestros proyectos vuestro cuarto o usar vuestra creatividad para ver que podéis darles uso así que espero que os haya gustado el vídeo y chao y chao